En la mañana de hoy se realizó la entrega del cloro en el sector de la Atilio Vélez Aray y al mismo tiempo se realizó la minga de control vectorial para comunicarles a todos los moradores acerca de cómo destruir los criaderos de mosquitos, los cuales son portadores de enfermedades y virus que afectan a las personas. Sí, nos encontramos con todo el personal que forma parte del Distrito de Salud 0915 El Empalme. Hemos estado la mañana de hoy en una minga de control vectorial en la que nuestros compañeros están visitando casa a casa a las personas de este sector de la cooperativa Atilio Vélez con la finalidad de educarlos para la destrucción de criaderos de los domicilios. Se está entregando abate también en los domicilios. Aparte de eso estamos haciendo la captación de personas que tengan fiebre, captación de personas febriles, como lo decimos nosotros. También en la mañana hemos estado haciendo la entrega del cloro, que es un cloro que no tiene un uso para lavar ropa, sino que es específicamente para desinfectar el agua, para que pueda estar apta para el consumo humano. Se ha hecho la entrega satisfactoriamente. La doctora Giomara Bermeo nos comentó que luego de un arduo trabajo por parte de los colaboradores del Ministerio de Salud que se dedicaron a informar a los moradores del sector acerca de la realización de esta minga, han obtenido un buen resultado de aceptación por parte de todas las personas. Bueno, hasta el momento no se ha suscitado ningún inconveniente. Nuestros compañeros que están visitando los domicilios de las personas han tenido la apertura del caso. Claro que previo a esto hicimos un trabajo de comunicación, de información hacia la comunidad. El día de ayer en la tarde se realizó la socialización de la actividad que estamos elaborando el día de hoy. El doctor Carlos Chabla, el médico responsable del sector de la Tilio Vélez, es el médico que está en el EIS asignado a la salud de este territorio. Entonces, junto con sus tres líderes comunitarios, se convocó a la comunidad de este sector donde se dio cita el día de ayer en una de las casas de las líderes de esta comunidad. Se les pudo socializar. Por eso, pues entonces ya las personas ya están informadas del trabajo que se está haciendo la mañana de hoy en cuanto a las visitas domiciliarias, en cuanto a la entrega del cloro. Entonces, no hemos tenido ningún inconveniente, ninguna dificultad. Además, dio su agradecimiento a las autoridades del GAT municipal y a los medios de comunicación que de una forma u otra les brindan su ayuda informando a la ciudadanía de los proyectos a realizarse. Sí, sí. Eso sí. Agradecemos a los medios de información, a nuestros líderes de la comunidad, a todas las personas que de alguna u otra manera nos han ayudado a multiplicar la información. Incluso también desde el GAT municipal, que también a través del departamento de comunicación nos ayudó a la convocatoria también para los líderes de la comunidad y para la comunidad en general el día de ayer y para nuestra amiga el día de hoy. Y hemos tenido pues respuestas favorables. La comunidad misma nos ha podido decir pues que pudieron ver las escenas, las noticias que pasaron la noche anterior y ya están informados de la actividad que se está realizando, que es lo importante. Nos dio a conocer acerca de que se estará trabajando no solo en el área urbana, sino que también se estará visitando el área rural, ya que el día de mañana se estará visitando la parroquia del Rosario. Claro, en cuanto vamos a trabajar tanto en el área urbana como en el área rural. En cuanto al área urbana, como sabemos que la Tilio Vélez es tan grande, obviamente hoy martes no vamos a poder abarcar toda la cooperativa Tilio Vélez, pero el próximo martes estaremos con la parte que nos falte de la cooperativa Tilio Vélez y avanzaremos hacia la cereza. El último martes del mes de enero vamos a estar en la cooperativa 2 de mayo, eso es en cuanto al cronograma del mes de enero. También vamos a estar en las áreas rurales. Todos los miércoles han sido dedicados al Limón Rosario, por eso vamos a dar inicio el día de mañana en el Rosario. Asimismo vamos a dar inicio a las 9 de la mañana en todo lo que es el sector del área del Rosario. El próximo miércoles, que sería el último miércoles del mes de enero, vamos a estar trabajando en María Asunción. Luego pasamos a La Guayas, en el sector de La Guayas. Este jueves vamos a estar en el centro de La Guayas. Luego vamos a seguir el siguiente miércoles de la próxima semana, vamos a avanzar por todo el sector de la 7 de agosto. Y el último miércoles del mes de enero vamos a estar en el sector del colegio, por el colegio agropecuario, que queda el colegio agropecuario de La Guayas. Todo ese sector va a ser dedicado el último miércoles. Para el noticiero 29 Minutos, reportó Dani Zambrano.